Hace casi dos años vivo y trabajo en esta Volkswagen Crafter. Mi trabajo está muy relacionado con las redes sociales, así que hago muchos vídeos y también desde aquí hago directos. Para hacer mi trabajo necesito investigar mucho y para subir los vídeos y hacer directos me hace falta una buena conexión rápida y lo más estable posible. Camperizamos esta furgoneta y le instalamos una antena, un router en el techo de la furgoneta, pero estaba dándome bastantes problemas, así que decidí hablar con Azimuth, que entre otras cosas tienen soluciones para tener internet en todo tipo de vehículos, desde autocaravanas, autobuses e incluso barcos. En mi caso he instalado esta antena Pointing y un router Zeller Y muy potente en el que se pueden instalar hasta 4 SIMs de proveedores distintos. También puedo conectarme a Wi-Fi externas y me hace balance de todas las conexiones móvil y Wi-Fi, para crear una única conexión más rápida y estable. Claro, mi caso es un poquito especial, así que si queréis dejadme comentarios y hacemos otro vídeo de cómo tener internet para casos menos exigentes.